Muchos me han criticado por decir que en el PRI son una cueva de ratas. Me han dicho de todo. Me imagino que son PRIistas los que se quejan. Pero, a ver, ayúdeme a entender. Casi dos docenas de PRIistas fueron expulsados del partido en Baja California por disqueayudar a Morena. ¿Cómo es posible que un César Duarte Jaques, exgobernador PRIista, corrupto de Chihuahua, hoy prófugo de la justicia, siga siendo PRIista oficialmente? Peor aún, que el gober precioso Mario Marín, el exgobernador de Puebla, a quien se le giró orden de aprehensión. ¿Se acuerda del gober precioso? Con amigos pederastas. Se le giró orden de aprehensión por el caso de tortura contra Lidia Cacho, nuestra colega periodista Lidia Cacho. Siga siendo PRIista oficialmente. Y no lo dice Vicente Serrano. Preste atención. Los mismos PRIistas en el PRI admiten que tienen a unas fichitas como afiliados al partido. Insisto, César Duarte, exgobernador de Chihuahua y el gober precioso. Presta atención. Mario Marín Torres está afiliado al Partido Revolucionario Institucional al día de hoy, con registro válido ante el Instituto Nacional Electoral, y está afiliado desde el 10 de junio del 2014. Así aparece tanto en el padrón del INE como en el padrón del registro partidario que tiene el Partido Revolucionario Institucional. Su nombre completo es Mario Plutarco Marín Torres. Pues don Mario Plutarco... Como Plutarco Elias Cáiz. No mamen, Toño. ¿Cuánto tiempo les ha tomado definir si expulsar o no del partido a César Duarte, el exgobernador PRIista de Chihuahua, prófugo de la justicia, buscado por los malos manejos cuando fue gobernador en Chihuahua? Se llevó hasta los... hasta el ganado. Se llevó hasta la silla, si no es que se llevó hasta el rollo del papel de los baños el hijo de la chinga. El uniforme del Dr. Simi. ¿Cómo puede ser posible que después de tanto tiempo, un gobern precioso, Mario Marín, siga siendo PRIista? A ver, ¿de qué se sienten orgullosos los PRIistas, cabrón? A ver, yo... Mira, Vicente, creo que en días recientes llevamos la nota de cómo es que el PRI, en uno de sus cinismos, decía que procedía la expulsión de César Duarte, ya que no se presentó a comparecer, ¿no? Ya ahí nos quedamos, no sabemos si realmente lo expulsaron o no. Ahora, con un Mario Marín, y yo decía Plutarco, es Mario Plutarco, Plutarco es el... ¡Eh, Plutarco! Algo así. Plutarco Elias Calles, pues es uno de los máximos fundadores del PRI, en ese momento partido Nacional Revolucionario PNR. Usted recordará en sus libros de historia que él fue, pues, la etapa de México conocida como el Maximato, se debía a que él tenía los hilos en sus manos sobre los demás presidentes después de la Revolución Mexicana, ¿no? Y llega un Lázaro Cárdenas y lo echa, ¿no? Así, echa ese, pues, tipo que estaba con los hilos. Así como algunos mencionan hoy sobre un Carlos Salinas de Gortari. Bueno, imagínese usted, todos modos, aunque haya sido para los mexicanos una figura muy oscura Plutarco Elias Calles, este tipo es un PRIista de hueso colorado, evidentemente me imagino que su familia también, porque hasta le pusieron Plutarco, ¿no? O sea, yo creo que de ahí viene el nombre de Plutarco. Y lo que menciona Vicente es eso, ¿no? Esos personajes del PRI que siempre han estado en el PRI, siempre estarán en el PRI. Son el corazón del PRI. Son las entrañas. La esencia del PRI. El espíritu del PRI. Completamente. Perdón, Tony. No, no, no. Es que tienes toda la razón. Son la esencia, el espíritu, la representación del PRI. Un tipo como Mario Marín, el gober precioso, al que se le acusa de una serie de situaciones terribles, no solamente contra nuestra compañera periodista Lida Cacho, sino pues varias irregularidades en su estado. Estas grabaciones tan infames que tuvo con Nassif, vamos, ya tiene acusaciones formales. Entonces, me parece que incluso se busca detención de un Mario Marín. Y aún así, pues, él es una de las caras del PRI. Un partido que desafortunadamente la gente sigue votando. O no, no sabemos, ¿no? Pues porque ahí tienes ahí a un Colima, con uno de los municipios más peligrosos, el más peligroso de México, que siempre ha sido gobernado por el PRI. O cómo no decirlo, el estado de México PRIista, donde las cosas están muy mal. Enrique Garduño está en línea.